¡Hola amigos! Mi nombre es Jesús Fichero, soy de la empresa ElectroMás. Ahora les voy a traer una comparativa de dos parlantes. El X-Gobo X8 Plus de 80W de potencia versus el Tronsmart X-Gobo X-Gobo X8 Plus de 60W de potencia. Esta va a ser una comparativa un poquito despareja, porque el X-Gobo tiene 80W versus el Tronsmart de 60W. ¿Por qué uso el Tronsmart? El Tronsmart Force Pro es un producto que tiene un rango de frecuencia bastante amplio, que oscila entre los 20Hz y los 20.000 kHz. Características técnicas del Tronsmart es un parlante de 60W, tiene una batería de 10.000 mAh, y como les dije anteriormente, trabaja en una frecuencia entre los 20 y el de 1.000 kHz. Es un parlante de rango completo. El X-Gobo es un parlante de 80W de potencia, tiene una batería de 10.400 mAh, y trabaja en un rango de 20 Hz hasta los 16.000 kHz. Un poco menos que el parlante de tronsmart. Eso hace que los bajos, en este caso del parlante de rango, sean un poco más fuertes, más reforzados. Bueno, en la prueba de sonido lo vamos a determinar y detallar esto. Quiero que ustedes sean los que saquen las mejores conclusiones y cuál es el mejor. Pratamando amigos, la prueba de sonido la vamos a realizar desde medios USB, tanto en el equipo Tronsmart como también en el equipo X-Gobo. Aquí están con sus respectivos medios USB cargados con música electrónica. Yo siempre los hago, las cooperativas, desde medios USB, para que no haya una pre-ecualización o una pre-amplificación para hacer una trampa, ¿no? Quiero que la... Quiero que esta cooperativa sea lo más real posible y que usted sea el que determina cuál es el mejor. Ahora sí amigos, empecemos con la prueba de sonido. Está tocando el Tronsmart Force Pro, 60W de potencia. Este parlante quiero decirles que no tiene ecualizador. Es algo por lo cual me gusta bastante porque cuando ya se usa desde el celular se le puede dar una pre-amplificación y una ecualización bastante coherente. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, este es el sonido del poderoso Force Pro, 60W de potencia. Ahora vamos a continuar con el X-Dobo. Bueno amigos, ahora continuando con el X-Dobo X-8 Plus, 80W de potencia. En este momento está reproduciendo el modo extra bass. Vamos a cambiar el modo a un modo vocal. Ese es el modo vocal, reproduciendo al 100% de volumen. No, no, no. No, no, no. Why can't you just let me eat my way to glee? I lay inside my own world of make-belief. Keep that screaming in the crib. There's profanities. Some days I was skinny even than only other days. El sonido, muy bien bajo Se siente el poder de bajo se siente en los 80 vatios bueno amigos esta ha sido la presentación de ambos parlantes quiero decirles que ambos me gustan tienen muy buena calidad de sonido en este se siente un poco más el bajo también porque tiene 20 vatios adicionales no sé me quedaría con los dos ambos son una buena propuesta tienen rangos de precios bastante similares este exlogo lo puedes encontrar en mi tienda en 329 soles y este tronclar está en 349 soles 60 vatios de potencia 80 vatios de potencia bueno amigos eso es todo los dejo escuchando un poquito más del exlogo x8 plus chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y eso es todo amigos, gracias, ¡hasta la próxima!